Hola, ¿qué tal? Les saluda Miguel Márquez Paternina, donde estaré nombrando las canciones compuestas y grabadas en sus trabajos discográficos. Les estoy hablando de Diomedes Díaz, el cacique de la junta. Primera canción, El chanchullito. Segunda canción, Celos con rabia. Tercera canción, Tres canciones. Cuarta canción, La pollita. Quinta canción, Mi profecía. Sexta canción, El alma de un acordeón. Séptima canción, La carta. Octava canción, Despedida de soltero. La número nueve, El profesional. La diez, el nueve de abril. La once, para mi fanaticada. Canción número doce, Tu serenata. La número trece, Penas de un hogar. La número catorce, A mi papá. La número quince, Bonita. La número dieciséis, Te quiero mucho. Número diecisiete, Una de mis canciones. Número dieciocho, Cantando. Número diecinueve, Te necesito. Número veinte, Mi muchacho. Número veintiuno, Señora Tristeza. Número veintidós, La rasquiñita. Número veintitrés, Dos claveles. Número veinticuatro, El gallo y el pollo. Número veinticinco, Ayúdame a quererte. Número veintiséis, Brindo con el alma. Número veintisiete, Por no perderte. Número veintiocho, La excusa. Número veintinueve, Tu cumpleaños. Número treinta, La batalla. Número treinta y uno, Rayito de amor. Número treinta y dos, El cóndor herido. Número treinta y tres, El besito. Número treinta y cuatro, Mi compadre. Número treinta y cinco, Noche de amor. Número treinta y seis, Las notas de Juancho. Número treinta y siete, Adiós Lunarcito. Número treinta y ocho, Mi ahijado. Número treinta y nueve, Mi vida musical. Número cuarenta, El regreso del cóndor. Número cuarenta y uno, Mis mejores días. Número cuarenta y dos, Mi primera cana. Número cuarenta y tres, Título de amor. Número cuarenta y cuatro, Buenas tardes. Número cuarenta y cinco, Veintiséis de mayo. Número cuarenta y seis, La doctora. Número cuarenta y siete, Un canto celestial. Número cuarenta y ocho, Gracias por quererla. Número cuarenta y nueve, Corazón callejero. Número cincuenta, Muchas gracias. Número cincuenta y uno, Entre placer y pena. Número cincuenta y dos, Volver a vivir. Número cincuenta y tres, Puro amor. Número cincuenta y cuatro, Tres canciones. Número cincuenta y cinco, Mi muchacho. Número cincuenta y seis, Cantando. Número cincuenta y siete, Experiencias vividas. Número cincuenta y ocho, Bonita. Número cincuenta y nueve, Sin ti. Número sesenta, Mi primera cana. Número sesenta y uno, Gracias por quererla. Número sesenta y dos, Mujer del alma. Número sesenta y tres, Gracias a Dios. Número sesenta y cuatro, Consuelo. Número sesenta y cinco, La mujer mía. Número sesenta y seis, A mitad del camino. Número sesenta y siete, Tu serenata. Número sesenta y ocho, Siempre serás mi novia. Número sesenta y nueve, El perdón. Número setenta, Las vainas de Diomedes. Número setenta y uno, No se molesten. Número setenta y dos, El espejo. Número setenta y tres, Gracias a Dios. Número sesenta y cuatro, Señor maestro. Número setenta y cinco, La semilla. Número setenta y seis, Amor Bogotano. Número setenta y siete, El hermano Elías. Número setenta y ocho, Entre el bien y el mal. Número setenta y nueve, La muchachita. Número ochenta, La virgen del valle. Número ochenta y uno, La vida es una ruleta. Número ochenta y dos, El pobre. Número ochenta y tres, El hijo agradecido. Número ochenta y cuatro, El perro. Número ochenta y tres, El hijo agradecido. Número ochenta y tres, El hijo agradecido. Número ochenta y tres, El hijo agradecido. Número ochenta y tres, El hijo agradecido.